chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día hoy veremos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referentes sobre las recompensas del próximo pase bulla que vamos a tener disponible para el mes de junio vamos a estar viendo si vale o no vale la pena estarlo obteniendo pónganse cómodos porque este vídeo se viene bastante bueno primero que te voy antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad más o menos ustedes por ahí van a estar viendo el banner oficial para lo que sería este pase bulla donde nos especifican crisis crepuscular que sería el nombre oficial para este pase bulla obviamente para nuestro servidor nos traen como recompensas las dos skins y nos especifican una skin de machete por ahí o una daguita si no me estoy equivocando igualmente ustedes también van a estar viendo este otro banner por acá donde nos especifican la misma matemática pero nos muestran obviamente que vamos a tener nuevamente lo que serían los cuatro espacios más para emotes vamos a tener la insignia hora de perfil al igual de esto lo que sería el anuncio de eliminación en lo que sería este pase bulla del mes de junio actualmente chicos yo por acá también me encargaba de conseguírselos y o como se lo pueden estar viendo pues tenemos una review de este pase bulla chicos para no estarles especificando obviamente todas las recompensas por acá mostrándoles todos este rellenito vamos a verlos directamente desde las recompensas principales que de hecho chicos en la primera recompensa tenemos una cajita de botín que se llama bodega celeste a ver voy a serles sincero y la cajita de botín si está bastante sencillita no me llama tanto la atención pero bueno más o menos ustedes por ahí la pueden estar viendo junto con esto chicos en el nivel 20 tenemos disponible por acá un fondo con esta temática que está bastante sencillito también no me llama tanto la atención en el nivel 50 tenemos disponible el icono con esta temática que tiene como una especie de daga o de machético obviamente lo vemos en la representación de algunos de los banners del pase bulla también chicos en el nivel 70 tenemos disponible unos zapatos astros ojo ráfaga se llaman astros ráfaga bastante facherito me gusta lo que sería la temática son como unos tipos guayos si no me estoy equivocando obviamente los podemos estar equipando en ambos generos que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo en el personaje femenino que tienen una temática bastante facherita comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto junto con eso chicos en el nivel 80 vamos a tener disponible una granadita que se llama astros fracturados ojito la granada pues está bastante bien porque no por acá se las paso a especificar también en pantalla completa para que más o menos lo tomen en cuenta son es como una granada tipo explosión de cristales más o menos así en la temática obviamente esas serían las recompensas gratis que vamos a tener disponible para este pase bulla comentenme ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esto junto con esto chicos ya si adquirimos o conseguimos el pase premium vamos a estar desbloqueando primero que todo lo que sería este aspecto se llama conjunto ocaso fracturado la versión femenina obviamente para lo que sería este pase bulla que voy a hacerle sincero a ver la skin no es como tan facherita que digamos vamos a ser sinceros obviamente por acá pueden ustedes estar viendo las diferentes partes para lo que sería esta skin chicos que a ver nada me llaman la atención obviamente de esta skin inversión femenina aunque pues de pronto la parte de la camiseta para estarla combinando pero no es tan facherita que digamos chicos obviamente en mi opinión no me llama tanto la atención pero igualmente por ahí se las paso a especificar qué opinan ustedes referentes sobre esto junto con esto tenemos por acá pues los diferentes beneficios que nos especifican obviamente lo que sería este pase bulla junto con esto chicos por acá en el nivel 30 vamos a tener disponible lo que sería una cajita como ustedes lo pueden ver por ahí pues bastante buena lo que sería la cajita porque no me gusta lo que sería la temática comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre esta esta parece como un tipo meteorito obviamente si no me estoy equivocando igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo al igual de estos chicos en el nivel 40 vamos a tener disponible una skin de tabla que ojo la tabla está bastante facherita también es como tipo de meteorito o pedazos de meteoritos me gusta mucho también lo que sería la temática de esta skin de tabla no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto comenten en acá abajo obviamente en los comentarios si les gusta lo que sería esta temática junto con esto chicos en el nivel 50 vamos a tener disponible lo que sería esta skin de thompson que se llama astros fracturados ojito con esta y a ver bueno tampoco es una skin de arma tan épica que digamos ellas saben que en estos pase bulla nunca implementan armas tan épicas pero si está bastante bien los atributos oficiales para esta según para nuestro servidor nos especifican precisión le aumenta 1 velocidad de recarga le aumenta 1 y el cargador le baja 1 para lo que sería esta skin de thompson que más o menos chicos como que no llama tanto la atención pero bueno más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo en el nivel 60 chicos no se especifican por acá lo que sería un cuchillito cortasoles para que más o menos ustedes lo vean por ahí bastante sencillo también lo que sería el cuchillo voy a serles sinceros chicos la recompensa del pase bulla o de este pase bulla el mes de junio están mucho más sencillas que la de anteriores meses a mi opinión obviamente no sé ustedes qué opinión referente sobre esto y junto con estos chicos en el nivel 70 vamos a tener disponible esta mochila carbono glacial para que más o menos ustedes la vean por ahí una mochila bastante buena obviamente a mi opinión por acá podemos ver los diferentes niveles y está bastante facilita la mochilita tiene al menos efectos bastantes buenos por ahí pueden ustedes estar viendo también los diferentes niveles sin estar equipar en el personaje el más épico es el nivel 3 aquí se ve equipar en el personaje obviamente los diferentes niveles para lo que sería esta mochila comenten ustedes acá abajo qué opinan referentes sobre están junto con estos chicos en el nivel 90 vamos a tener disponible esta pared luz se llama astro cargada ojito con la pared luz que bueno no está tan facilita chicos que digamos bueno a mí no personal no me llama como tanto la atención pero igualmente ustedes para que la pueden estar viendo no se especifican obviamente como un tipo pared luz de piedras o de cristales reunidos más o menos así la temática pero yo obviamente que daría una free fire quería dar el concepto con lo que sería esta pared luz para que se las paso especificar en pantalla completa para que más o menos ustedes la aprecien mejor es lo que sería el diseño y por último chicos la última recompensa obviamente para lo que sería este pasebuya sería el conjunto alba fracturado para que más o menos ustedes lo vean por ahí que sería la skin versión masculina para este pasebuya y nuevamente se lo repito no es como tan llamativo a mi gusto obviamente por acá tenemos las diferentes partes de la skin para que más o menos ustedes aparecen obviamente cada uno de los detalles y a ver el pelito más o menos chicos esta skin de este pasebuya está mucho más sencilla que las anteriores obviamente es lo que yo opino no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto pero igualmente quiero que me comenten acá abajo si les gustó a ustedes la temática de este pasebuya pues personal chicos en las recompensas que nuevamente ustedes por ahí la van a estar viendo no es como tan facheritas que digamos igualmente comenten ustedes acá abajo cuánto del 1 al 10 le dan a lo que sería este pasebuya lo van a estar obteniendo lo van a estar dejando pasar en lo personal yo a este pasebuya le voy a estar dando un 7 punto un 7 de 10 vamos a ponerle un 7 de 10 porque algunas recompensas si están más o menos pasables aunque le podemos dar el 6 porque si están bastante sencillitas también por acá tenemos disponible chicos como otra de las recompensas obviamente este pasebuya lo que sería la camioneta pink fracturados celeste es una camionetica bastante sencillita no tiene ningún efecto pero me gusta lo que sería la temática qué opinan ustedes referente sobre esta al igual de estos chicos tenemos esta cajita también que va a ser modificada también para el próximo pasebuya ya vamos a tener disponible la cajita elección de personajes que ustedes ya saben que éste nos da la posibilidad de estar eligiendo entre varios personajes por el momento cuando estoy grabando este vídeo todavía no tenemos la cajita actualizada posiblemente más adelante estén actualizando y nos están agregando nuevos personajes como lo sería el personaje kairos y entre otros igualmente el espacio especificar lo que sería también esta información por último chicos tenemos también por acá la cajita de esta temporada que actualmente como ustedes lo pueden estar viendo pues no han modificado la cajita que tenemos actualmente esperemos también esté llegando esta porque tiene dos skins bastantes buenas creo que de hecho recientemente la estuvieron actualizando no sé si para esta temporada también la van a estar actualizando pero cuando estoy grabando el vídeo tenemos la misma cajita de todas maneras chicos qué opinan ustedes referentes sobre esto esta sería más o menos la información del vídeo nuevamente se lo repito comenten ustedes acá abajo cómo ven este pasebuya cuánto del 1 al 10 lean en lo personal a mí no me llama tanto la atención yo le di un creo que es un 7 de 10 o no sé cuánto leí pero igualmente este pasebuya está muy suavecito ya saben nuevamente chicos si les gusta lo que sería la información apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire